El Hada estrena esta semana la ópera Carmen, un trabajo pionero expresamente creado y diseñado para el editorio de la Diputación de Alicante, que se ha convertido en la mayor producción propia de su historia. Uno de los directores de escena más reconocidos del panorama internacional, Emilio Sagi, se encuentra al frente de este proyecto, junto con el Hada Sinfónica y su director Josep Vicent. A mí, personalmente, me parece un reto inmenso. Desde el primer día que el maestro Vicent me habló de hacer una ópera aquí en el Hada, en un principio me parecía casi imposible. El reto que me planteó el maestro Vicent, como dicen en Sudamérica, me provocó mucho. Me pareció un riesgo, me pareció un riesgo para mí, para mi carrera, pero me pareció una cosa sumamente interesante el hacer una ópera por primera vez en un auditorio. Nunca se había hecho. La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha destacado que, como en otros grandes auditorios, en el Hada quieren también que se pueda disfrutar de la ópera. Y en esta ocasión se ha elegido una gran obra, Carmen de Vicent. Esta representación marca un antes y un después en la historia del Hada por dos razones. Por su importancia desde el punto de vista cultural, pero también porque abre la posibilidad de iniciar una nueva línea de trabajo de gran complejidad y proyección. Vamos a impulsar la incorporación del género operístico a la programación del Hada y también se contempla la posibilidad de representar esta gran producción en otros lugares. Este espectáculo ha sido creado para auditorios y me atrevo a decir que es de las primeras grandes producciones, hablo en el mundo, pensadas para un espacio así. Y eso es lo que justamente la hace tan bien única. No solo porque esté aquí este elenco que no tiene nombre, que es un auténtico milagro el elenco de solistas que forman parte de esta producción, sino y por supuesto el maestro Saje que es quien le da el alma mater, pero también porque estamos haciendo algo que es absolutamente innovador, minimalista y a la vez maximalista, intimista y a la vez exorbitadamente gigante, todo a la vez. Los pases tienen lugar a las 8 de la tarde, este miércoles día 17, el viernes 19 y el domingo 21 y ya se han completado las ventas para las tres sesiones con la adquisición de prácticamente el 90% del aforo de la Sala Sinfónica del Auditorio, cuya capacidad es para 1.200 personas.